¿Qué tal? Buenos días, vamos a trabajar con Matt. Está por ahí sentadito ahorita. Le van a quitar la cadena y lo van a soltar. Vamos a calibrar de nuevo, es un perro que va prendiendo muy rápido. Y vamos a avanzar mucho con él. No nos vamos a estancar en... Nosotros no nos estancamos en que si el perro va avanzando, no lo adiestramos y al fin que el compromiso nada más es de caminar con correa. Le vamos a dar los días de adiestramiento como son. Y si el perro avanza, bueno, pues qué bueno, que avance todo lo que pueda avanzar. Vamos a hacer ejercicios ya de otro nivel, como de avanzado con él. Lo vamos a empezar a dejar suelto, a ver cómo funciona. Si no, pues nos regresamos a lo anterior. Pero yo creo que va a funcionar, así es que... Es killer, ¿verdad? ¿Killer junto? ¿Junto? 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 ¡Eso bonito! Muy bien. Muy bien, killer. Muy bien. ¿Ve por él? ¿Junto? ¿Killer junto? Muy bien. ¿Ve por él? ¿Killer junto? ¿Killer junto? ¿Ve por él? ¿Killer junto? ¿Abajo, killer? ¿Abajo? ¿Ya? ¿Wisala? ¿Ya? ¿Ve por él? Sienta. ¿Muy bien? ¿Ya? muy bien, sienta, sienta killer, muy bien, junto, junto, eso, muy bien, eso es, muy bien, eso, que bien, sienta, muy bien, por él, ahí, 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 sienta, aquí, sienta, eso, muy bien, qué bonito, abajo, abajo, muy bien, sienta, sienta, eso es, muy bien, junto, junto, killer, junto, eso, killer, eso, qué bien, muy bien, killer, ve por él, ahí, ahí, sienta, eso, muy bien, eso, muy bien, eso es, abajo, eso, qué bien, muy bien, sienta, sienta, eso, muy bien, killer, junto, junto, killer, junto, junto, eso, a ver, muy bien, qué killer, prende rápido, junto, eso, muy bien, eso, ves, killer, qué bonito, ven por él, ahí, sienta, eso, qué bien, abajo, qué bonito, ya esta rutina, vas a saber, qué bonito, sí, 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 Por el Si esta Eso mi chingo Abajo Eso mi chingito Eso es Junto Junto, junto Junto, killer, junto Junto Eso, muy bien Junto, junto Junto, lecha Lecha Eso, muy bien Ahí, killer Eso de esquiler Por el Ahí sienta Eso Eso es Muy bien ¿Todo? ¿Todo bien, toca? Eso Muy bien ¡Qué bonito! ¡Todo! ¡Todo bien! Todo bien ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Cuánto? 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 Eso va mucho. ¿ ¿Cuánto? 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 Det lacongo muy bien. el día de mañana lo vamos a trabajar ya con una varita para guiarlo, después con la pura mano se puede ir guiando este perro es tan inteligente que con señas puede aprender a sentarse, echarse si le hacemos que venga aquí, primero le vamos a enseñar con la varita que aprenda a seguir, ha aprendido a quedarse quieto pero con la varita va a aprender a seguir la mano ya después lo vamos a sentar, lo vamos a mandar vamos a permitir que haga cosillas, lo vamos a consentir un poquito porque va aprendiendo mucho ya no le salto a... ahí, ahí, sienta, muy bien está muy bien y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!